Música Bienvenidos al Museo Nacional Thyssen-Bornevitsa. Gracias al programa Priceless Cities de Mastercard, vamos a tener la oportunidad de realizar una visita a lo largo de algunas obras que fueron relevantes para el varón Hans-Henrich Thyssen-Bornevitsa. Cuando visitaba junto a él la galería, que aún no estaba abierta al público en ese momento, nunca hizo ningún comentario sobre las obras, solo quería saber lo que yo sentía por ellas y nunca dijo nada. Así recordaba Hans-Henrich Thyssen-Bornevitsa sus visitas a la galería de pintura de Villa Favorita, en Lugano, Suiza, junto a su padre a comienzos de los años 40. Hans-Henrich, o Heini, como todos lo conocían desde niño, había nacido en La Haya el 13 de abril de 1921. Fue el pequeño de los cuatro hijos que tuvieron Heinrich Thyssen-Bornevitsa y Margit Bornevitsa de Kaston. Su padre, responsable del entramado financiero del grupo Thyssen, desde 1926 dedicó gran parte de su actividad al coleccionismo de obras de arte. En 1932 adquirió la residencia de Villa Favorita en Lugano, Suiza, y mandó construir un nuevo edificio para alojar sus pinturas. Heini visitó solo ocasionalmente Villa Favorita durante los años 30, pero en noviembre de 1939, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su padre lo hizo llamar a Suiza para estudiar en la Universidad de Friburgo. De la colección de su padre, Heini consideraba el retrato de Giovanna Tornaboni de Ghirlandaio su obra favorita. También sentía especial aprecio por el joven caballero en un paisaje de Carpaccio, sobre el que declaró Proviene de la colección Otocan de Nueva York. Es una excelente pintura veneciana y una de las obras maestras de mi colección. Y también por la Santa Catalina de Alejandría, de Caravaggio, de la que comentó Mi padre la obtuvo por 14.000 dólares, un precio ridículo para uno de los Caravagos más bellos del mundo. A la muerte de su padre, en 1947, Heini heredó la mayor parte de la colección, 363 obras, y pugnó por recuperar aquellas que habían pasado a manos de sus hermanos. Fue entonces cuando verdaderamente se interesó por la pintura, como él mismo recordaría. No me crié en un entorno artístico ni rodeado de pinturas. Ni siquiera era un buen estudiante de arte. Me interesé cuando decidí abrir la galería de Villa Favorita al público y tuve que comprar cuadros de mis hermanas. Uno de los primeros cuadros que adquirió fue la muerte de Jacinto, de Tiepolo, procedente de la herencia de su hermano Estefan. En 1948, el cuadro fue heredado por mi hermano Estefan. Rudolf Heinemann, quien era asesor de mi padre y también mío, me dijo «Si su hermano vende este cuadro, debe comprarlo a cualquier precio». Entonces se lo compré, creo, por 24.000 dólares. Eso era «cualquier precio», a finales de la década de 1940. Con el tiempo, cambié mis sentimientos al respecto. Ahora lo uso como un patrón. Cuando estoy considerando que comprar, conservar o vender lo comparo con este cuadro, me pregunto «¿Quiero quedarme con esta obra o con la que me han ofrecido?». Muchas veces devuelvo la otra pintura. En 1954, Heinemann dio un paso más en su implicación como coleccionista. Adquirió el primer cuadro, ajeno a la colección paterna, La Anunciación del Greco, boceto del gran lienzo del Museo del Prado. Lo compré en la Nottler Gallery de Nueva York, después de dos semanas de negociaciones. Finalmente, llegamos a un acuerdo y tomé el avión de regreso a Lugano. No pude llevarme el boceto, aunque me pertenecía legalmente. Tan pronto como regresé a Lugano, recibí una extraña llamada telefónica de alguien que me ofrecía 50.000 dólares si renunciaba al cuadro. Era raro, porque le había dicho a la galería que mantuviera el trato en secreto hasta que la pintura llegara al Museo de Lugano. Rechacé la oferta porque no estaba interesado en ganar dinero, sino en tener la pintura. La obra, obviamente, me pertenecía porque habíamos firmado un acuerdo. La persona insistió y aumentó la oferta a 100.000 dólares, que también rechacé. El incidente ocurrió en 1954 y la pintura ha estado en mi colección desde ese periodo, que es donde permanecerá sin importar cuánto me ofrezcan. Unos meses después, por pura curiosidad, traté de averiguar qué había detrás de la increíble oferta que había recibido. El misterio se aclaró al final. El armador Stavros Miarcos había intentado superar mi oferta creyendo que el cuadro había sido comprado por su cuñado y rival, Aristóteles Onassis. De dos años más tarde, datan las adquisiciones de varios cuadros importantes, siempre conforme a la preferencia de su padre por la pintura antigua. Tal es el caso de la tabla de Francesco del Cosa, retrato de un hombre con una sortija, y dos grandes lienzos del periodo temprano de Canaletto, la plaza de San Marcos en Venecia y el gran canal desde San Vío. A finales de los años 50, en uno de mis viajes a Badooz, la capital de Liechtenstein, compré dos grandes pinturas de Canaletto. Al menos yo las tenía a portales. Las llevé a Villa Favorita para mostrarlas en el transcurso de una cena a la que asistieron Heinemann, mi asesor artístico. Morasi, un experto en Canaletto, que ha escrito algunos libros sobre él. Y Sir Philip Handy, que era director de la National Gallery de Londres. Todos estuvieron de acuerdo en afirmar que los cuadros estaban muy bien, pero que no eran canaletos, sino que estaban pintados un poco antes o un poco después de los 70 años en que vivió el veneciano. Debería venderlos, no puede exponerlos en su galería. Me aconsejaron. No pienso venderlos, respondí. Los he comprado para mi comedor y me encanta tenerlos aquí. Estaba muy decepcionado, y por eso decidí encerrarme en mi tozudez, a la vez que albergaba la esperanza, remota o no, de que los expertos se pudieran equivocar. Curiosamente, un año después, la National Gallery hizo una exposición de sus canaletos más importantes y me dijeron, quisiéramos también sus dos canaletos. Pero, ¿de qué canaletos me están hablando ustedes? Pregunté. Pues de los que tienen el comedor de Villa Favorita. ¿Los dos que ustedes me dijeron que no eran de canaleto? Su respuesta fue equívocar. Nada directa. Bien, pero sería magnífico poner esos dos grandes cuadros al comienzo de la exposición. Quedarían muy bien. La exposición duró casi tres meses, y al terminar fui a Londres para visitarla. Y ahí surgió lo inesperado. Philip Handy me dijo que la National Gallery quería comprarme los dos canaletos. Y añadió, En los 11 años que transcurrieron entre 1949 y 1960, Heini compró medio centenar de obras. Todas ellas siguiendo los gustos de su padre y de su asesor Heinemann, quienes le habían inculcado que la historia del arte terminaba en el siglo XVIII. Ahora bien, influido por las nuevas corrientes del coleccionismo, en 1961 dejó atrás los gustos paternos para iniciarse en el coleccionismo de arte moderno, interesándose por movimientos de actualidad, como la abstracción de los años 50 y la figuración italiana de posguerra. Y, sobre todo, por el expresionismo alemán, cuyo espléndido conjunto de obras inició con la adquisición de la acuarela Joven pareja del pintor Emil Nolde. Fue a principios de los años 60 cuando compré mi primera obra de un expresionista alemán. Se trataba de una acuarela de Emil Nolde que mostraba a una joven pareja. Me llamó inmediatamente la atención su audaz gama de colores y la atmósfera tan particular que emanaba de ella. La adquirí en una subasta celebrada en el Stuttgart-Arklinx-Kabinet. Dos amigos míos, Stavros Nierkos y David Rockefeller, me presentaron al propietario y subastador de esa firma, el señor Roman Norbert Ketterer, que se convirtió en un buen amigo y guió mis primeros pasos en el territorio casi desconocido, que por aquel entonces era para mí el arte del siglo XX. Entre las principales compras tempranas destacan nueve cuadros que el varón adquirió de la colección personal de Ketterer tras mostrárselos éste en una exposición en la Kunsthaus de Zürich. Pronto me convertí en cliente habitual de las subastas que se celebraban dos veces al año en Stuttgart. Después de la acuarela de Nolde vinieron las obras de Erich Heckel, La Casa Blanca de 1908 y Fábrica de Ladrillos de 1907. Luego compré Feria de Caballos de 1910 de Pechstein y varias obras de Ernst Ludwig Kirchner, quien es quizás mi pintor expresionista alemán favorito. El retrato de Franzi ante una silla tallada de 1910 es una obra que me gusta especialmente. Siendo el señor Ketterer el albacea de la herencia de Kirchner, yo estaba cerca de la fuente. Si bien a partir de 1961 el varón amplió progresivamente su colección de arte moderno hasta superar en número a la colección de maestros antiguos, no descuidó la adquisición de obras de arte antiguo que pudiesen completar la colección heredada de su padre. Entre sus compras de maestros antiguos llevadas a cabo en los años 60 y 70, destaca una pequeña tabla de Petrus Christus titulada La Virgen del Árbol Seco. El varón relató en no menos de tres ocasiones la historia de su adquisición en 1965 de la que se sentía particularmente orgulloso. Perteneció al tío Fritz y su esposa Amelie, quien se la dio a Konrad Adenauer como regalo. Un día, por alguna razón, el cuadro desapareció de Alemania y se puso a la venta en Suiza. Nunca debería haber abandonado el país, ya que era parte del patrimonio nacional de Alemania. Sin embargo, Adenauer la puso en venta. Tuve grandes dificultades para seguir la pista de la pintura, aunque cuando estoy interesado en una obra tiendo a seguir el olor como un galgo. Nada puede disuadirme y rara vez pierdo el rastro. Un día descubrí donde se escondía la Virgen. No entraré en detalles, pero lo importante es que lo ubiqué. Por supuesto, continué con el asunto y finalmente obtuve la pintura, aunque también había estadounidenses tras la pista. La compré en circunstancias extrañas e inusuales que muestran los sospechosos que tienden a ser los marchantes de arte incluso cuando hacen negocios con personas conocidas. En ese caso, sin embargo, no conocían mi identidad y el cheque no tenía mi nombre. La operación tuvo lugar en una de las puertas giratorias del hotel Carton de Cannes. Dejé el cheque dentro y cuando la puerta giró, emergió un paquete que contenía la pintura del otro lado. Un año más tarde, Konrad Adenauer vino a visitar el Museo de Lugano y vio el Petrus Christus. Al parecer, solo le interesaba saber cuánto había pagado por el cuadro. Por lo que respecta a la colección de arte moderno, tras las primeras compras de los años 60 dedicadas mayormente a los artistas de Die Brücke, Der Blaue Reiter y a los expresionistas independientes como Iten, Feininger o Klee, el varón fue extendiendo sus compras a otros movimientos. Adquirió importantes obras del impresionismo y post-impresionismo, tales como Le Vézenot, de Vincent van Gogh, sobre la que él mismo declaró en el curso de una entrevista. Mi compra más emocionante fue un cuadro de Vincent van Gogh que adquirí en Zurich. Es un paisaje de auberge pintado una semana antes de la muerte de Van Gogh. Todavía está en el lienzo original, sin reenterarlo. Hasta donde yo sé, solo hay dos obras de Van Gogh en tales condiciones. Este cuadro ha estado colgado en el mismo lugar durante 50 años o más. Nunca se ha limpiado y, sin embargo, tiene una luminosidad de los colores que uno no se lo podría imaginar más bello. Lo compré entonces por apenas un millón de dólares. Hoy vale el doble o más. Otra adquisición post-impresionista importante fue la obra Matamúa, érase una vez, de Paul Gauguin. Gauguin fue un artista bastante especial y creo que su obra contiene un elemento religioso, aunque fuera un salvaje, un buen vividor que vivía en el pecado. Tenía una extraña sensación del pasado. Este cuadro, especialmente, inventa una religión de los indígenas y representa a una antigua diosa que nunca existió. Es un cuadro que pone de relieve el espíritu trascendental que quería transmitir Gauguin. Durante los años 70 y comienzos de los 80, el varón también diversificó sus adquisiciones de arte moderno, aproximándose a su propio tiempo. A obras de artistas como Mark y Kandinsky le sucedieron otras de las vanguardias rusas, el cubismo, el futurismo, el vorticismo, el neoplasticismo. De 1982, por ejemplo, data la compra del cuadro de Picasso Hombre con clarinete, uno de sus favoritos de la colección moderna y sobre el que recordó en sus memorias. En otras ocasiones tuve que superar obstáculos legales y burocráticos. En 1982 compré en París Hombre con clarinete de Pablo Picasso e iban a enviármelo a Lugano. Pero no permitían que la obra saliera del país. No sé lo que mi marchante le prometió al presidente Mitterrand. Pero nos concedieron un permiso oficial para que el cuadro saliera de Francia. Cuando llegó a Lugano, Tita y yo nos encerramos en mi despacho donde brindamos con champán y nos quedamos contemplando el cuadro casi hasta el amanecer. De aquel mismo año de 1982 data la también importante adquisición de la obra Composición número 13 Composición 2 de Pierre Mondrian de la que el varón recordaba la siguiente anécdota sobre el momento de pujar por ella. En una ocasión iba por París en un taxi con Simone de Poir consultando un catálogo para una subasta en Sodevis de esa misma tarde y quedé cautivado por una magnífica pintura de Mondrian Composición Decidí intentar comprarla pero esa misma noche debía asistir a una cena en la Embajada de Estados Unidos por lo que necesitaba establecer una línea directa con Sodevis a fin de pujar por teléfono. Durante la cena hubo un corte de electricidad y me vi obligado a pujar a la luz de las velas. A pesar de las cómicas circunstancias conseguí mantener la compostura y adquirí el cuadro. Aquello había que celebrarlo así que después de la cena fuimos al Moscú un famoso club nocturno de París donde un grupo húngaro tocó hasta las 5 de la mañana. Me sentí feliz. Con un frenético ritmo de adquisiciones de hasta 100 obras por año el varón fue alternando sus intereses hacia distintos movimientos artísticos entre 1971 y 1976 casi todos los cuadros surrealistas. El cubismo entre 1975 y 1978. La mayoría de obras de la vanguardia rusa entre 1976 y 1981. De Stihl entre 1976 y 1978. Desde 1973 dedicó buena parte de sus compras al arte americano del siglo XX y a partir de 1979 a la pintura estadounidense del siglo XIX. Entre los cuadros más contemporáneos adquiridos por el varón cabe mencionar varios de artistas pertenecientes a la Escuela de Londres de los años 60-80. Tal es el caso del lienzo de Bacon Retrato de George Dyer comprado en 1971. El pintor Francis Bacon del círculo de Lucian Freud me ofreció uno de sus cuadros Retrato de George Dyer en un espejo. En el plazo de unos pocos días me dio dos precios diferentes el segundo un poco más alto que el primero. Normalmente le dije cuando la gente quiere vender algo o rebaja el precio para convencer a los clientes de que compren usted es el único que conozco que sube el precio en cualquier caso dicho esto lo compraré al precio más alto. Esto sorprendió a Bacon de forma considerable. El raro es usted dijo todo el mundo quiere comprar al mejor precio ¿por qué no quiere regatear? Le respondí porque si seguimos hablando se sentirá obligado a subir el precio otra vez así que me quedaré con este y fue una buena compra. En los años 80 el varón se hizo retratar en dos ocasiones por Lucien Freud un par de obras que por su cronología cierran el arco temporal de su colección. Mi pasión por el arte me ha ayudado a superar momentos difíciles tanto en mi vida privada como profesional. Esa pasión es más importante que cualquier otra cosa y pone todo en perspectiva. La última gran empresa del varón fue asegurar que su colección se mantuviese unida en el futuro. Tras recibir ofertas de varios países para alojarla gracias a su mujer Carmen Thyssen fue España la elegida. En 1988 Jaime firmó con el Estado español un contrato de préstamo temporal de 775 obras con vistas a su futura compra y apenas ocho meses después de que el museo Thyssen-Bornemitzsa abriese sus puertas en octubre de 1992 firmó la venta definitiva de la colección por un valor de 350 millones de dólares. De este modo aquellas pinturas conseguidas con tanto tesón a lo largo de más de medio siglo han pasado a ser patrimonio de todos los españoles. Ven a visitarlas al Museo Nacional Thyssen-Bornemitzsa el museo de todos. Esperamos que hayáis disfrutado de este recorrido que os hemos ofrecido gracias al programa Priceless Cities de Mastercard. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!